Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles Y luego esa segunda sección Con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a comenzar con la semana Además ha habido evento de Star Series Seguro que hay un montonazo de jugadas Vamos con la primera de ellas que dice Soy muy suertudo, vamos a verlo Tenemos que jugar con el scout Hace un bunny, no está nada mal el bunny Uy, le mete el no-scope Supongo que no sea solo por eso, le mete otro no-scope al que le venía por detrás ¿Cómo han acabado los terroristas ahí? Es mi pregunta ¡Waah! ¡Venga ya! ¡Venga! Pero que es que me... Bueno, si empezamos así la semana Eso no es suerte, eso es otra cosa Vamos a ver el Ace the Golden Vitality contra Fanatic Que Fanatic llegó a la final, ¿eh? Poco se habla Pero habéis visto la jugada Antes que absurda ha sido eso Por Dios, eso te sale una vez en la vida O sea, no te basta con pegarle el no-scope Ah, por cierto, la SG Tenemos que hablar de la SG, chicos Está absurdamente rota O sea, todos los jugadores están diciendo que la tienen que quitar Que oye, que ha estado bien la broma Pero que ya la tienen que quitar Vale, vamos a ver esta jugada de Rops Un outplay pone que es A ver cómo lo hace O básicamente le deja mal al otro ¿Qué? ¡Wow! O sea, vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo de nuevo Baja las escaleras La sube justo ahí ¡Oh, Dios mío! ¡Hostias! ¡Qué dolor! Vamos a ver ahora Un Ace a VP En 7 segundos Tremenda Locura La que acaba de hacer Rops, ¿eh? Pero tremenda locura Le meten los copas al segundo Le meten los copas al tercero Sale ese depondo Quedándose Y sale al quinto Joder, pues nada Y así se gana Una partida, chavales Con ese Ace Aquí yo quiero que os deleitéis Para mí Seguramente esta sea La jugada del año Literalmente Lo que hace aquí Bridge es una auténtica barbaridad Y esto es un Ace, ¿eh? No consiguen grabar La primera Pero esto es una locura Esto es una puta Aquí pusea muy inteligente Porque sabe que le viene el otro por corta Esto es una auténtica barbaridad No sé para vosotros Pero para mí Es la jugada del año Es muy, muy bestia Este tío Hasta más de 150.000 visitas En Reddit Es una locura Siguiente play Renegade se hace una jugada De 2000 IQ Cambiándose las armas Vamos a verlo Vale, le vemos que está con la CZ ¡Uh! Se cambia la CZ por la M4 Lo que le permite piquear tranquilamente No, se la ha sacado Nunca había visto algo así En competitivo, ¿eh? Ojito, ¿eh? No, ha sido un teamwork de la hostia Vale, ahora vamos a ver Una jugada de KennyS contra Navi Que esta la he visto yo Y esta jugada también me parece absurda Fijaros como están todos los terroristas Todos, ¿eh? Y las balas que mete Son absurdas Son absurdas Sobre todo esta Esta me parece absurda Todo headshots Todo Por favor, o sea Vosotros sabéis que en esa posición Se ve un pixel enano KennyS estuvo muy contento Después del evento O sea, en plan De la performance del equipo Como sabéis Ahora tienen a dos jugadores No hablan francés Están hablando inglés Y bueno Vamos a ver las siete jugadas Gratisfaction Y mucha gente me sigue preguntando Por el uno para uno Me ha dicho básicamente Que cuando acaben los eventos Me dijo en octubre Y fijaros como estamos ya 28 de octubre Pero bueno Como sabéis Vaya Flick La acaba de meter El puto loco Siguiente jugada de Taric Haciendo locuras Bueno, pone content Ojo al Bani Ojo al Bani Hostias, tú Qué loco Taric se mueve Muy, muy bien Y vamos a ver La última jugada De Flusa Destruyendo a Taric Con el Scout Pues mira Se la devolvió Fanatic Que yo creía Que era el típico evento Que van de tapados Y se los llevaba De que han hecho Los cambios ojitos No, no, no Puedes haberlo repetido Eso hay que haberlo repetido Le ha partido la boca Por Dios Madre del amor hermoso Y bueno chicos y chicas Ahora es turno De la segunda sección Y ya estamos aquí Vamos a ver Con lo que nos sorprende Esta semana En la comunidad Y este clip Dice Posibilidades En Mirage Vamos a verlo ¿Perdona? ¿What? Esto se supone Que se puede hacer Ustedes eso Lo tienen que parchear Wow Esto lo tienen que parchear O sea Esto en dos días No lo vemos Bueno Siguiente clip Voy a llorar Bueno Vas a llorar Después de ver este vídeo Vamos a ver Vale Lo está haciendo Perfecto La va a cagar O sea Estamos claro Estamos en la sección De fails La va a cagar O va a pasar Algo loquísimo Claro que No No Choro Choro Yo me descojono Pero que coño Acaba de pasar Ahí Siguiente clip Petición aceptada Vamos a verlo Wow Meten esto en el juego Y yo me puto descojono O sea Meten en el juego esto Y la risa Que te puedes echar Y esto tiene 20.000 likes O sea Imaginaros Que esto llega al juego Sería una No sé O sea Sería un poco chiste Que eso llegue al juego Pero bueno ¿Quién sabe? Como sabéis Barbe Siempre nos sorprende Siguiente clip Las gallinas en CSGO Y le pone Dibujo una cinta de correr El hijo de puta Ay Bueno Están bugueadas ¿Qué se va a hacer? Bueno Ya como sabéis Acerca Halloween La actualización de Halloween Y las tendremos Con las cabezas de calabaza Y último clip Que no Que es una foto Esta fue la manera En la que mi novio Me preguntó Para ir a la promo Hace meses Y le dije Sí, por supuesto No le iba a dejar Solo Por Dios Y la Virgen Ahora Los solteros Vemos esto Y decimos Pero por favor O sea Básicamente Le dice Irías Bueno Hace un juego De palabras Irías A la promo Conmigo Y le dice Que se acepta Por favor No No pongamos Sentimentalistas Chavales Esto es un canal De hombres Así que Me despido Espero que hayáis disfrutado Con esta partida Que seáis felices Con vuestras novias Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.